...momentos que me pasé aquí, voy a extrañar el... ...voy a extrañar eso, el cariño, el... ...pues todo lo que viví aquí, o sea en realidad el cariño, el amor que me prestó todo el mundo aquí, la atención, el cuidado... ...y pues veme, voy a extrañar. Desde sus inicios, él se perfiló como todo un galán de telenovelas. Él hizo que muchísimas de nosotras suspiráramos de amor. Por más de 30 años, Fernando Colunga ha formado su carrera actoral, y aún así es un hombre al que no le gusta compartir, su vida íntima con tanta facilidad. No lo agarro en completo el que tengo un carácter complicado y por eso no me caso, no es por eso, a mí me gusta el compromiso. En la experiencia de muchísimos actores y actrices, a Fernando Colunga no le gusta dar mucho entrevistas, tampoco en redes sociales es tan activo platicándonos su día a día. Y de tener alguna pareja es casi improbable, que nos enteremos en su momento. Debido a esto han surgido infinidad de rumores. Algunas teorías dicen que Fernando Colunga de plano no cree en el matrimonio, y que le tiene bastante respeto a la paternidad. A través de una entrevista que tuvo el actor con el programa Un Nuevo Día, por fin Fernando Colunga se animó a ser directo, y respondió que él sí cree en el matrimonio. Él mencionó que no está en una constante contienda, con la idea de casarse, pero que a final de cuentas es el estilo de vida que tiene gracias a su trabajo, el que le ha complicado su llegada al altar. Aún así el actor nos dejó muchas preguntas cuando aseguró. Me gusta y no, ni le tengo miedo, ni estoy peleado, y quién dice que no tengo un compromiso más importante que lo que es un papel, ¿no? Acerca de los verdaderos motivos por los cuales Fernando Colunga no se ha formalizado con una relación, el actor reconoció con facilidad que tiene un carácter algo complicado. Además de que cuestionó a la entrevistadora, que a quién le gustaría tener una pareja como él, teniendo los horarios de trabajo que él maneja. Fernando Colunga, llámame, yo estoy dispuesta a seguir tus horarios. Te tiene que tener una gran confianza porque con los horarios, aunque tú quedes en algo, de momento se mueve el orden de grabación, de momento se mueve algo. El istrión quiso describir a la que sería su pareja ideal, mencionando que debe de ser alguien inteligente, con seguridad y mucha confianza. Parece que me está describiendo. Fernando detalló que estos tres elementos son sumamente importantes, ya que hay ocasiones que como actor, él tiene que realizar escenas un poco subiditas de tono, las cuales a muchas personas no les parecerían. Así como Fer no está cerrado con la idea de casarse, el actor tampoco ha descartado la opción de ser papá. Me veía como papá, lo que pasa es que la vida de momento va derecho y te dice que para la izquierda y te cambian las cosas. Parece ser que la vida ha sido la que ha tomado el rumbo y lo ha llevado por diferentes caminos que nada que ver. Pero aún así, a sus 55 años de edad, que déjame decirte que no se le notan para nada, él consideró que sigue a tiempo para experimentar lo que es formar una familia. Por otra parte, también se ha dudado mucho acerca de la orientación del intérprete. Hasta la fecha, muchas personas han mencionado que a Fernando Colunga en realidad le gustan los hombres, añadiendo que incluso él ya anduvo con un alto mando de Televisa. En otra entrevista, Fernando Colunga dijo que esto no era cierto y que le parecía de hecho muy gracioso que hubiera tantas personas que le dedicaran tanto tiempo a sus investigaciones, creando historias que no eran ciertas. Por supuesto, él negó haber tenido este romance con el ejecutivo de Televisa, pero aún así, Fernando Colunga añadió que de ser cierto que al actor le gustaran los hombres, tampoco tendría contratiempos con admitírselo a la prensa. Pero a mí me encantaría saber tu opinión. ¿Crees que a Fernando Colunga le gusten los hombres o las mujeres? Esto fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.